Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues parece que Sofía Svava abandonará el Real Madrid. Hay diferencias económicas muy grandes en su renovación. Vamos a comentar la noticia. Pues sí, madridistas, parece que Sofía Svava dice no al Real Madrid. La jugadora parece decidida a abandonar el conjunto blanco al término de la presente temporada. Queda libre el próximo 30 de junio. Y son varias las jugadoras que acaban en contrato y que el Real Madrid todavía no ha movido ficha por ellas. Misa Rodríguez, Teresa Avelleira o Atenía del Castillo. Hasta ahora, la única que se ha sentado a negociar con la dirección técnica del Real Madrid ha sido Svava. Sin embargo, ambas partes parecen que están muy alejadas a día de hoy. Están muy lejos de llegar a un acuerdo. La futbolista está muy contenta en el Real Madrid y el Real Madrid está muy contenta con la futbolista. Hoy parecen insalvables, al menos hasta el momento. Svava ha rechazado la última oferta de renovación. El entorno de la jugadora considera insuficiente la oferta del club blanco, que supone un ligero aumento de salario. Actualmente ronda los 75.000 euros. Y el Real Madrid le ofrece tres años más de contrato, en el cual iría aumentando poco a poco hasta llegar a un aumento de 25.000 euros. O sea, que acabaría cobrando aproximadamente 100.000 euros al final de su contrato. El club, a día de hoy, tras la negativa ante Svava, no ha mejorado la oferta. Y parece que el futuro de la jugadora danesa está muy lejos del conjunto blanco. Svava ya aceptó una oferta para llegar al Real Madrid, más baja de lo que estaba cobrando en su actual club, en aquellos tiempos, el Vosburgo. Con la esperanza de que en un futuro la situación económica mejorara. Pero parece que no será así. El deseo de la jugadora es seguir vestido de blanco. Ella estaría dispuesta a cobrar un salario que está por debajo de las ofertas que le están ofreciendo de otros clubes. La verdad es que está poniendo todo de su parte por seguir vestido, vestida, con la camiseta del Real Madrid. Pero el club no mueve ficha. Ella cree que aunque su oferta fuera inferior a la que le ofrece nuestro club, merecería la pena hacer un esfuerzo por continuar vestida de blanco. Pero no aceptaría menos de 150.000 euros. O que rondara los 150.000 euros. La Andrés ha recibido ofertas muy importantes de otros clubes. Se habla del Manchester City, Paris Saint Germain y de alguna que otra franquicia americana que rozarían los 300.000 euros. Ella aceptaría menos por jugar en el Real Madrid. Pero que sea una oferta que por lo menos esté dentro del mercado. El Bava aterrizó en el Club Blanco el 14 de enero del 2022, cuando apenas tenía 21 años. Ahora, dos años y poco después, parece alejarse de nuestro equipo. Por su juventud, proyección y calidad, sería una gran pérdida. Aunque este año solo suma 5 titularidades en Liga, ya que Toril no le ha sabido sacar rendimiento a esta gran jugadora, el Real Madrid quiere que continúe. Y ella quiere continuar en el Real Madrid. Pero parece, a día de hoy, que las posibilidades de que esto suceda son muy pocas. Bueno, si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. ¡Gracias! Gracias.